Arbolito del camino, guitarra de los pamperos y amigo de los viajeros que andan por esa región, bendito sobre las pampas, como el indio taciturno, donde el rocío nocturno colgó más de un lagrimón. Que herencia de las calandrias de viuditas y chingolos, y de algún chimango solo que bichara el pastizal. En su ramaje con nidos que besaron las auroras, cantaron las reina mora, las diuca y el cardenal. Arbolito del camino, que en invierno me abrigaste y en verano me brindaste la paz de tu ramazón. Se habré dormido de paso como los toros a la sombra, mientras el sol sobre la alfombra de los campos era un ciclón. Los muchachos camioneros, los hermanos del camino, te tendrían por destino porque siempre hay un camión. Más cerca o más lejos había sacudiéndose en la tregua, el cansancio de las leguas que se transforma en tensión. Opozo y de tronco grueso y mostrando en su corteza, iniciales y promesas de una dama o de un varón. Recuerdo que resaltaba con un te quiero al albur, y en grande y de cara al sur dibujado un corazón. Aún recuerdo aquella tarde que enfermo llegué a tu lado, y en tu tronco rescostado me le escape a Satanás. Fue la tarde que te dije que si tenía que irme, de pies quería morirme como un árbol nada más. Pero al pasar así un mes, por esa linda planiza, no halle más que la ceniza del arbolito, señor. Que a mí y quien sabe a cuánto, nos brindó paz y abrigo, como un verdadero amigo, el camino protetor. Yo no sé si habré bruñido, pero sentí con crudeza, rabia, dolor y tristeza, frente a tanta destrucción. El refugio hecho ceniza, y la arboleda que había, verde de negro vestía, todo de color carbón. Arbolito del camino, paradero sin recodo, como un bendito de todo, por ser obra del criador. Yo lo visité por años, desde que andaba novicio, soñando con el oficio del arte del payador. Y aunque siempre sentí pena, al ver un árbol quemado, esta vez de lomo hinchado, pensé en cada corazón. Y que abriga esta tierra linda, la tierra que existe dando, y seguí viajé pensando, quién habrá sido el champón. Y que accidente no era, porque había rastros mostrando, de alguien que anduvo quemando, al monte y al pastizal. Que crece junto al camino, como creció el arbolito, a quien le cantó hermanito, por amigo y servicial. Pregunté a unos policías que estaban cobrando multas, y uno contestó, resulta que se queme, es natural. Pero no es bueno, le dije, y aunque suene como un chirro, usted podría impedirlo, porque tiene credencial. Contestó que su trabajo, era otro y que me vaya, y seguí mirando playas, de uno y otro a quemazón. Y al mirarme en la respuesta, que me dio el uniformado, pensé en la cruz del estado, que existe por formación. Y entonces canté, arbolito, si vuelve de las raíces, mostrando las cicatrices, que un día el fuego te dejó. No vuelvas envuelto en hojas, volvé con oro en las ramas, y verás como te ama, el mismo que te quemó. Debe ya que los chingolos, las diucas y los crotos viejos, te miraremos de lejos, porque tendrás un montón. De serviles, pero sí, producí oro en semillas, que allí tendrás de rodillas, un mundo de protección. A mí me queda el camino, y este susurrito indiano, cuida los árboles hermanos, que nos protegen del sol. Nos purifican el aire y nos refrescan la vida, y son en la despedida parte de nuestro control.